de la escuela primaria Simón Bolívar de la colonia Higueras se manifestaron por varios minutos a las afueras del plantel educativo, pues desde hace cinco meses el grupo de cuarto A y quinto B se encuentran sin maestro, declaró el director de ese plantel Rubén López Pérez. Hay dos maestros que no nos han repuesto desde hace casi cinco meses, desde el día 15 de septiembre nos falta un maestro y otro desde el primer día del mes de enero, entonces es la inconformidad de los padres de familia que nos faltan esos dos maestros. Dijo que son 38 alumnos de quinto B y 36 de cuarto A los que se encuentran sin maestro, por lo que él atiende a un grupo y el otro es disgregado en los diferentes salones para recibir sus clases. El grupo de quinto B yo lo atiendo, en los pocos ratos que tengo libre yo atiendo a los niños de quinto B y el cuarto grado, bueno los separamos, los disgregamos el grupo para ser atendido por otros maestros, los otros grupos de cuarto grado. Por último, el director explicó que ya se hizo la solicitud a la Secretaría de Educación de Veracruz para que se asignen nuevos docentes, por lo que continúan a la espera de una respuesta. Estamos en espera de ver qué nos van a contestar de la Secretaría, ya se ha solicitado pero pues no, no hay respuesta en sí, no tenemos una respuesta que nos, ni un sí ni un no, simplemente no han llegado los recursos y ya está ahí. Informo para Oye TV, Telmexel Miranda.